Dejamos Fresiño de las Dueñas para venirnos a esta aranda de nuevo. Y ahora es el turno para entrar en la Cruz Blanca, porque aquí también tienen una etapa muy rica y con hojaldre espectacular. Vamos a verla. Y ahora es el turno para entrar en la Cruz Blanca, porque aquí también tenemos una etapa muy rica y con hojaldre espectacular. Bueno, y adentro del local nos encontramos con Rosa, frente y encargada del Rincón de la Cruz Blanca. Muy buena, Rosa. Hola, buenas tardes. Bueno, de nuevo, otro año, participando en este undécimo concurso, 11 años ya, ni más ni menos. Vosotros lleváis, creo que si no me equivoco, son cuatro, ¿no?, desde vuestra inauguración. Sí, cuatro añitos ya, cuatro añitos. Este es el cuarto añito que participamos y, bueno, hemos querido cambiar un poquito el rollito y nos hemos metido este año con el Cordero. Con el Cordero. Cuéntanos cuál es la etapa especial, porque ya les he dicho yo un poquito que iba a ir con un hojaldre muy especial que nos va a contar esa historia. Que tiene historia, por supuesto. Cuéntanos la etapa elegida y sus ingredientes. Bueno, pues mira, la etapa costa de hojaldre es una hojaldrada rellena de cordero lechal con chilindrón, ¿vale? Y ahora os cuento un poquito la historia de nuestra etapa, ¿no? Ya sabéis que Cruz Blanca, en Aranda de Duero, pertenece al grupo Tudanca. Sabéis que tenemos uno de los mejores obradores de la ribera, ¿vale? Donde se fabrica uno de los mejores hojaldres. Entonces este año hemos querido, pues, publicitar nuestro hojaldre de esta manera, dando a probarlo a toda la gente para que sepan la calidad de hojaldre que tenemos. Un hojaldre tan rico que le va bien el salate, tanto como el dulce, si no me equivoco, porque ya lo hemos probado. Exactamente, va bien, tanto así como si lo rellenamos de cremita, de nata y de cualquier cosa. Le va muy bien. Y aquí es que vemos este hojaldre, como bien nos ha dicho, de lechazo, riquísimo, se ve una pintita. ¿Y qué vino habéis elegido para que marie bien? Bueno, pues hemos elegido nuestro Tudanca Roble, de, como evidentemente, de Tudanca. ¿Le va? ¿Cómo le va? Que le va divino, divinísimo. Se me ha olvidado comentaros también que va con, nuestra tapa va con salsa de mango. Ajá, para darle un poquito, igual un gusto exótico. Exactamente, es un cambio de sabores, ¿vale? Que sepa toda la gente que aquí hay un grupo detrás de nosotros de cocineros muy buenos en el área, que son los que nos fabrican estas tapas tan buenas. Y sus consejitos, ¿no? Imagino que os darán para decir, mejor por aquí, mejor por allá esa salsa, ¿no? Porque imagino que esto no se hace en un día, ¿no, Rosa? No, no, por supuesto que no. Ya te digo que hay un buen equipo de cocineros ahí arriba, que son los que se enrollan montando este tema. Bueno, y ya hemos visto aquí, pues, cómo ha finalizado. Vemos aquí la tapa, como bien os has dicho, con esa salsa de mango curiosa. Porque introducir igual esos sabores también a la gente, igual la descolocamos, pero a la misma vez es una innovación para ellos, ¿no? También probar diferentes sabores. Sí, exactamente. Aquí lo que consta es probar lo que es el chilindrón con la salsa. Es lo que le termina de dar ese sabor tan, no sé cómo decirte, tan suavecito en la boca. Es decir, no les vamos a decir más, porque es que lo que tienen que hacer exactamente es venir aquí, al rincón de la Cruz Blanca, y probar esta tapa tan rica, con ese jaldre tan bueno que ustedes mismos lo van a decir. Cuando lo prueben, así que opinen, ¿no, Rosa? Entonces que nos dirán qué les ha parecido exactamente. Exactamente. Y vamos, les invitamos a toda la gente de Aranda, a la ribera, de fuera, de donde quieran, que vengan a probar nuestra deliciosa tapa. Espero que les guste y vamos a cambiar el rol. Este año nos hemos animado con una de IGP. Pues ya lo saben, aquí en el rincón de la Cruz Blanca, tapa de IGP. No se la pueden perder, así que ya saben lo que tienen que hacer. Venir y probarla. ¡Vámonos de tapa, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos!